Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con este... Continuar con nuestra página que estamos creando. En nuestra página vamos... Ya creamos la parte superior, que es el encabezado. Ya creamos esta sección. Ahora vamos a crear esta sección de aquí abajo. Que sería más o menos como lo vemos aquí. Y vamos a incluir algunas imágenes, a ver el formato de este texto y a incluir estos botones que están aquí. ¿Ok? Bien. Entonces abran sus archivos de HTML en su editor de texto y su archivo de estilos para que podamos trabajar. ¿Ok? Bien. En su archivo de index del HTML vamos a ubicar donde se encuentra la información. Aquí está la sección. La sección de casa. Y vamos a... a empezarle a dar un poquito de formato. Vamos a incluir primero las imágenes. Las imágenes, si ustedes se dan cuenta, vienen antes del texto. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicar... Aquí está el primer texto. Y vamos a empezar a poner las imágenes. ¿Ok? Aquí está. Va mi primera imagen. Aquí está. Y vamos a colocar... Primero la carpeta en la que se encuentran las imágenes. En mi caso se llama así. Imágenes. Vamos a darle una diagonal. Para que esta instrucción lo que hace es... Hace que ingrese la información a la carpeta para buscar la imagen que necesitamos. Y la primera imagen se llama anuncio1.jp. Y aquí vamos a ponerla en el alt. Anuncio. Ok. Guardamos. Y... Actualizamos. Y listo. Vean. Aquí está la primera imagen. Ya después del título. Y su descripción. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos. Vamos a incluirlas. Vamos a... Aquí está. El H3. Entonces aquí está este. Vamos a darle otra imagen. La misma opción. Imágenes. Diagonal. Y... En mi caso se llama anuncio2. Anuncio2. Y... Aquí está. Anuncio... Vamos a ponerle aquí anuncio1. Anuncio1. Guardamos. Actualizamos en nuestra página. Y ya está nuestra segunda imagen. Ok. Y... Vamos a poner nuestra tercera imagen. Aquí está. Aquí está nuestra imagen. Ok. Y vamos a ponerle imágenes. Imágenes. Y vamos a ponerle anuncio3. Y la extensión. Del formato de nuestra imagen. Aunque no sé que es muy importante eso. Ok. No olvidemos que debe de venir el nombre de la imagen. Y... El formato en el que está hecho. Jpg, png, etc. En el que tú... En el que tú lo tengas. Bueno. Tienes que mandarla a llamar. Para que se... Este... Se trabaje de una forma correcta. Actualizamos. Y... Ya está incluida nuestra tercera imagen. Ok. Bien. Vamos a empezar a dar un poquito de formato. Nos va a faltar. Porque si no sería muy largo el video. Pero vamos a intentar de... Darle el formato lo más... Este... Lo más adecuado. Lo más cerca posible de lo que necesitamos. Para que empecemos a trabajar de una manera adecuada. Ok. Aquí en la sección. Vamos a incluir una librería. Llamada contenedor. Esta librería la tenemos declarada. Para que... Bueno. Esta sección. Esta parte del CSS. Ya la tenemos declarada. Lo guardamos. Y va a empezar a tomar un formato. Vean. Ya me recorrió todo. Un poquito porque es en el formato en el que lo tenemos. Bien. Eh... Posteriormente vamos a declararle otra. Que se llama así. Sección. Y... Ok. Esta sección todavía no la hemos creado. Otra más adelante la vamos a crear. Bueno. Vamos a quitarla ahorita. Para que no nos confundamos. Ok. Aquí en el H2 vamos a crearle una clase a nuestro título. Y vamos a ponerle que esta clase FW300. Eso ya la tenemos declarada. Ahí está. Ahí se va a ser editada el texto. Y también ya tenemos declarada esta... Esta... Este... Esta... Este ID. Ahí está sin crear el texto. Y ahí está sin crear el texto. Ok. Ya lo tenemos declarado en nuestro archivo de estilo SESTA. Y entonces por eso es que ya lo va a ir dando. Ok. Bien. Ahora. Vamos a darle un Enter. Y vamos a ponerle un Punto Contenedor Anoche. Ok. Primero antes de esto. Yo creo que vamos a empezar a trabajar aquí. Para saber en donde termina cada uno. Vamos a ponerle un pequeño... Este... Una pequeña nota. Finaliza. Primer. Anuncio. Ok. Mejor saben que... Todo esto... Ahorita vamos a checar. Todo esto... A partir de aquí. Lo vamos a integrar en una sección completa. En un DIP. Vamos a ponerle así el DIP. Y... Vamos a ponerle aquí este. Vamos a traer... Información. Solamente la primera imagen. Coloco. Vamos a dar un Enter de separación. Vamos a traer la segunda imagen. Está todo muy amontonado para irlo organizando. Ok. Es como cuando organizas tus... Las carpetas en tu computadora. Las vas poniendo por alguna sección. O por el nombre de tus materias. No sé. O por la información más relevante. Fotos. No sé. Todo ese tipo de cuestiones. Así más o menos hay que organizar. El código. O la estructura de la página. Para que tú puedas reconocer de manera automática. En donde se encuentra cada cosa. Y no estés divagando. Incluso así es más sencillo localizar. Si quieres algún error. O si quieres modificar algo en específico. Es más fácil localizarlo de esta forma. Ok. Y ya está este. Y aquí le voy a poner... Este... Una pequeña nota. Que va a decir... Que va a decir... Precisamente esto. Que finaliza... Y aquí le voy a poner... Y aquí le voy a poner... Finaliza... Este... Los... Anuncios. Ok. Para que lo identificamos de una forma más sencilla. Vamos a ponerle doble enter. Vamos a ponerle... Un div. Una división adicional. Y... Vamos a incluir... Este enlace que tenemos aquí. Y vamos a ponerle aquí. Finaliza... Finaliza... Este... Enlace... A... Todas... A todos los anuncios. A todos los anuncios. Porque vamos a crear una página adicional. Después en la que... Vamos a tener este enlace a todos los anuncios. Ok. Y bien ya está organizado de esta forma. Para que pueda ser trabajado... De una manera más sencilla. En el siguiente video... Les voy a explicar... Como... Ir dándole el formato... Para que vaya quedando... Así. La página. Ok. Bien. Pues por el momento sería todo. Que tengan muy buena tarde. Este... Cuídense mucho. Un abrazo. Y... No olviden que... Bueno... Estamos en un tiempo un poquito complicado. Pero bueno... Ya estamos en los últimos días. Espero. Solamente pues... Íganse cuidando. Este... Echen muchas ganas. Y cualquier duda... Comentar este... Por favor. Pueden dejar aquí en los comentarios. Denle un like si pueden. Compártanlo. Y... Bueno... Cuídense mucho. Hasta luego. ¡Vamos! ¡Vamos!